Milenio Digital 18 de febrero de 2018 6 y 38 de la tarde El cineasta mexicana Alfonso Cuarón felicitó a su compatriota Guillermo del Toro después de que éste obtuve el galardón como mejor director en la entrega de premios BAFTA en Londres. Cuarón escribió, y va de nuez, felicidades memu, https2.barra barrate.co barra yao, sgrancete gk, alfonso cuarón, arroba alfonso cuarón. 18 de febrero de 2018 te recomendamos, Gael, Diego y Salma felicitan a del Toro por Globo de Oro a lo largo de las premiaciones en las que ha competido la forma del agua, a Alfonso Cuarón ha felicitado en más de una ocasión a del Toro por sus logros obtenidos. También lo felicitó por las nominaciones que Guillermo del Toro obtuvo para los premios Oscar. En total 13, el cineasta Tapatío logró tres galardones en la entrega de los premios BAFTA, Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Producción. La gran ganadora de la noche fue, sí, Billboard es de Martin M. C. Donagh, con cinco premios, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Película Inglesa, Mejor Película y Mejor Guión Original, R.V. ¡Gracias! ¡Gracias!